Entonces dice el doctor Len, que esto es muy bonito e interesante, ¿no? Somos la marioneta y el titiritero. Vieron que la marioneta son esos muñequitos que tienen hilos, ¿no? Y el titiritero es el que mueve los hilos, ¿no? Pero, esto solo trabaja, o sea, somos al mismo tiempo la marioneta y el titiritero cuando salimos de nuestro propio camino. Dice, esto es nuestras mentes que nos llevan a beber en exceso, comer en exceso, robar, mentir, ¿no? Pasar preocupados por cómo el mundo funciona. ¡Oh, qué terrible! ¡Oh, lo que le pasó a Juana! ¡Oh, qué terrible! Así estamos, ¿no? ¡Oh, oh, oh! Estamos con un oh, oh, todo el tiempo, ¿no? Bueno, todo eso, ¿no? Es porque no hay unidad. O sea, estamos en la mente intelectual, o sea, en las memorias, ¿no? Nuestras mentes intelectuales obstaculizan ese fluir natural de las cosas. Nuestras mentes saben, piensan, piensan, igual que ustedes, como yo, que estamos condenados y ellas no pueden soportar ese pensamiento. Entonces, para evadirse de esos pensamientos y sentirme bien y poder sobrevivir, inventamos cosas que le llamamos adicciones. La televisión, los videojuegos, fumar, tomar alcohol, ir a la fiesta, ppp, ppp, ir de shopping, todo para no pensar. ¡Ay, me voy a hacer todas las cosas! ¿No? En realidad, ¿no? La mente intelectual es la interferencia para poder experimentar felicidad y la bendición de este momento. Eso se llama resistencia. Ya lo dijo el Freud, el Jung. Miren, es que todos dicen lo mismo, con diferentes palabras. Parece que hay unos que son muy, ah, intelectuales, o sea, que es muy intelectual, va a escuchar a esas personas intelectuales porque nosotros también somos así. Dios nos cría y el viento nos amontona. ¡Ay, todos los que somos más, ah, ah, ah! Nos vamos con los que son, ah, ah, ah. Los que son más solemnes, se juntan con los solemnes. Los que son más, qué sé yo, deprimidos con los deprimidos. Y así, y así, y así. ¿Ven? Todo eso, todo eso forma parte del gran programa, grandote de la mente, en el que estamos inmersos todos, todos estamos ahí en esa sopa de programas. Pero, ¿qué pasa? Parece como que cada uno tuviera sus propios programas, ¿no? Entonces, yo tengo que trabajar en mis programas, porque mis programas forman parte de eso que se llama el inconsciente colectivo, que descubrió Carl Jung, y todos compartimos los mismos programas. Parece, parece, sí, que son diferentes. Pero es que son todos los mismos, con diferentes pintes, ¿no? Que le damos cada uno. Entonces, como yo no puedo dejar de pensar, y de racionalizar, y decir que esto tiene que ser así, y que esto debería ser asá, y que no sé qué, y no me doy cuenta encima de eso, porque no me doy cuenta, entonces, busco, ¿no?, diferentes formas de que se me pase, de que se me calme, que se nos pase. Pero es que el único camino es amar, amar. Amar significa no ser bueno y andar a los abrazos y los besos con todo el mundo, sino mirar a los demás con benevolencia, o sea, con buenos ojos. Así sea el peor criminal del mundo. Y eso a nosotros aún nos falta mucho, parece ser, ¿no? Por eso seguimos queriendo practicar, porque no nos podemos dar cuenta de nuestro propio egoísmo, de que lo hacemos para nosotros mismos. Fíjense que todas las religiones o ideas religiosas terminan en ismo, islamismo, fundamentalismo, no, 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 yo no me sé los nombres todas, ¿no?, pero todas es en ismo. Como que, ¿ven?, son conjuntos de creencias a las cuales yo digo yo pertenezco, yo pienso como eso. Entonces nunca pienso yo, por mí mismo. Por eso no soy libre. Porque yo quiero, ¿qué? Encajar en el mundo para sentirme amado y aprobado por los demás, que es esa aprobación que estamos todo el tiempo pidiéndole a Dios. Entonces nos preguntamos, ¡ay, habré hecho bien! ¡Ay, seré buena con esta actitud que tomé con esta persona! Yo no sé. ¡Ay, y si doy el siguiente paso y lo doy en falso! Y estamos todo el tiempo así. Eso se llama miedo. O sea, duda, miedo, no estoy amando. Cuando amo, o sea, estoy en el estado cero, no tengo ni dudas ni miedo. Simplemente me dejo llevar, actúo. Y salga lo que salga, como decía mi papá, pato gallareta. Y no estoy, ¡ay, me salió pato en vez de gallareta! ¡Ay, seguramente que estaban las memorias! Y empiezo a hacer otro cuento y otro bucle, enroscándome. O sea, a ver, ¿a quién tengo que agradar? ¿A quién tengo que agradar? ¿Al mundo? ¿A Dios? ¿A mi pareja? ¿A mis amigos? Para quedar bien. No tengo que agradar a nadie. Si yo pensara, por ejemplo, que tengo que agradar, no me siento ni loca en esta silla y empiezo a hablar de esto, pero ni mamada. O sea, unos años atrás no lo hubiese hecho ni que me pagaran. ¿Me entiendes? Porque, claro, no, ¿qué van a decir de mí? La gente. No. Ya no lo siento así. Porque me doy cuenta que es así, que es solamente lo que yo siento lo que vale. Los demás me pueden dar un feedback, me pueden decir, qué bonita que sos, ay. Pero es que si yo no me siento que soy bonita, es que no voy a ser bonita, por más que el otro me diga. Por eso lo importante es experimentar la bendición de este momento. Cuando yo estoy feliz con lo que hay ahora y no tengo expectativas, ni, o sea, expectativas son miedos, ¿no? Y son memorias. Con respecto a qué me va a pasar, ni me estoy juzgando por lo que hice mal en mi pasado y qué hora, y no estoy ahí, es que estoy en el momento presente. Estoy en la bendición. Eso es bendecir, ¿no? Yo no puedo bendecir a alguien futurísticamente, ¿no? Todo se hace en el presente, porque solo hay ahora. Claro. Le dice, pero ¿cómo puede ser? Dice Joe Vitale, ¿no? Entonces, todas las técnicas para adquirir la claridad de todas las que yo hablo en mis libros, dice Joe Vitale, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, ¿no? Dice Joe Vitale nombra la famosa esta, la FT. Esa es la de los golpecitos, ¿no? Que sirven para, dicen, para alejar los problemas, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Lo que usted tiene que hacer, le dice el doctor Len, es eliminar la ansiedad acerca de la interferencia, ¿no? En vez de querer, acá lo que le quiere decir es lo siguiente, en vez de querer eliminar la interferencia, porque nosotros lo que queremos, porque como hacemos una espiritualidad desde el ego, bueno, no quiero decir ego porque en el Hoponopono no hay que decir ego, es como las constelaciones que no hay que decir perdón, cada cosa no hay que decir una cosa. Bueno, desde las memorias, lo hacemos desde el programa, desde el programa, desde el personaje, entonces yo lo que quiero, hay que ser sincero, primero hay que ser honesto con lo que uno quiera, andan engañándose, porque para qué no sepa nada. Yo lo que quiero es que se me termine el problema. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, si vivo con una persona que la verdad, que no quiero vivir, lo que yo quiero es mudarme y conseguir una casa en otro lado e irme y que se me termine el problema. ¿Verdad? Nosotros queremos eso. eliminar el problema. O sea, que pase, que pase, que pase eso y que venga otra cosa. Así funcionamos nosotros, ¿no? y entonces estamos queriendo hacer una cosa como contención y presión. ¡Ay! Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer porque así me va a salir. Y es que así por eso no nos funciona nada en el mundo. La única manera que funciona todo, vaya con el terapeuta que vaya y haga la actividad que haga, es cuando yo me abro. o sea, no tengo resistencias. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si yo soy terapeuta y viene una persona a hacer una consideración conmigo, vamos a hacer un ejemplo así, o cualquier terapia, va. Y la persona empieza a contar el cuento porque lo primero que hacemos es contar el cuento. ¿Por qué yo? Porque mi mamá no sé qué me hizo una chiquita y mi papá no sé qué y mi pareja porque no puedo conseguir pareja, tengo unos problemas no sé qué, ay, qué pasa conmigo y todo así. Bueno, la dejamos que cuente el cuento porque es que es un desagote. Hay que desagotar. Bueno, es como cuando viene el camión atmosférico y se lleva la caca de casa porque hay que llevársela porque es desagote. El desagote hay que hacerlo. Bien, ella se desagota, hace la catarsis, larga todo. Bien, ese fue su cuento. Bien, el cuento es la interferencia a que ella pueda conectar con la divinidad en sí misma y pueda resolver y tener claridad ante el problema. Entonces, lo que tiene que hacer un desagote es lograr que con ese que parece que es otro conecte con el mismo campo de energía cero donde no hay nada, no hay nada. Donde yo respiro y me abro. cuando las personas van a hacer terapias y después dicen eso no sirve para nada es porque las hicieron desde acá, desde la resistencia, desde los obstáculos. Porque cuando yo me abro es que todo me da resultado. Así haga el curso de milagro, el pato pitín que inventaron nuevo, cualquier cosa que haga. ¿No? El problema es que nosotros trasladamos todo en que ¡Ay, sí! Fue este terapeuta ¡Qué maravilla lo que hizo! ¡Qué bueno que es! Y lo ponemos ahí en un altar y hacemos otro ídolo. No, no, no. Es que solo hay uno y somos el mismo. Eso es lo que yo necesito. Entonces, cualquier terapia con cualquier terapeuta me va a funcionar porque yo voy así con mis manos así ¿No? No voy así. tenso ¡Ay! A ver si este porque encima que le tengo que pagar porque encima ya hay un obstáculo que es el que tenemos que pagar para ese ser al terapeuta. Encima le tengo que pagar. Entonces, ya me resisto. Primero que tengo que pagar a ver si me da resultado o no porque desperdicio mi dinero. O sea, fíjense en todas las memorias que tienen y cómo les va a resultar. No les va a resultar nada. Ahora, cuando yo voy y lo doy abiertamente porque sé que el otro es uno igual a mí pero en este momento ¿Sí? La vida me está poniendo a ese ser que parece ser que es otro para que yo que no puedo no puedo porque siento que ¿No? el otro me está mostrando y yo le estoy mostrando al otro esto que está a nivel inconsciente y allí sucede un milagro realmente. Pero no hay ninguna queja de cuánto me cobra si es caro si no tiene mi plata si no sé qué porque si ya empiezo con todo eso y después que salgo de ahí me empiezo a ver si lo que me dijo es cierto o no. A juzgar al terapeuta y casi nada va a resultar bueno esa interferencia que se llama intelecto memorias todo lo que yo creo porque yo creo que el otro es así yo creo que yo soy así yo creo que los demás son así eso es lo que tenemos que limpiar nada más entonces cuando me doy cuenta que solo hay uno yo me doy cuenta que yo soy la marioneta y el titiritero a la vez ahora cuando yo no estoy al mando de la divinidad o sea como no dejo que la divinidad esté al mando como dice el doctor Len o sea no sé quién soy yo creo que soy esta que sufre pobre las cosas que me hacen todos es que no el que estoy creyendo que otro me está manejando o sea como dice el curso de milagros que estoy siendo soñado y cuando yo tomo el poder soy el soñador del sueño me hago responsable por eso yo le digo que todo es lo mismo a mí a mí cuando yo descubrí que todo era lo mismo es que fue una fiesta interna que tuve porque dije ¿por qué la gente? pero bueno yo no puedo hacer nada yo solo sigo practicando en mí porque yo no puedo hacer nada para que la gente comprenda que el curso de milagros es lo mismo que dice lo mismo que el Hoponopono que las constelaciones que esto todo dice lo mismo todo dice lo mismo lo que pasa es que la gente piensa que es diferente bueno así también creemos que yo soy diferente a esa persona y que soy mejor y que sé más o sé menos que el otro y así mientras yo esté en ese estado no voy a estar en ningún cero no voy a estar en memorias memorias es cuando creo lo que creen otros cuando creo lo que dice un libro yo puedo leer un libro y decir oh que maravilla y los libros justo a mí que me encanta leer son maravillosos pero yo hago discernimiento de lo que estoy leyendo no me creo cualquier cosa lo experimento lo llevo a mi cuerpo lo llevo a mi experiencia y digo ah sí eso es lo que nos hace crecer no me importa no me importa